a jugar juegos de terror y terminar ebrio que bueno a qué se dedicaba tu papá no jugaba juegos de terror en youtube mientras estaba ebrio qué onda pipar no está desenfocado en serio para que lo enfocamos yo te lo enfoco ahí está tuqui estaba enfocado no enfocó una mierda tengo que poner el dedo para volver mente el dedo y se te enfoca creo para ahí me enfocó la cara ahí me enfocó la cara mira pumba pero amo como me quedé este gorrito de kuromi es como que encontré mi estilo es que intercuró mi ese es mi estilo ahí estaba va por ahí me gustan los para ahí está tiene ahí como unos salitos no sé me siento re toni hoku boludo siento que tengo que escuchar bad religion y jugar al toni hok ahí estamos desaparece el mouse es buenísimo bueno buenas noches buenas noches ruido querido venga vamos a ver qué se trata esto está hecho qué cosa ahora mi fe descansa en la oscuridad ok me encanta teresa es la señora esta le pueden hacer cosplay para función donde está no tiene tecla función ahí está porque no veo nada efe pierce y si le puedes hacer cómplido de mira qué bien tener compañía vamos a echarte un vistazo qué quiere ver señora qué pretende qué pretende usted de mí me decir señoras cañón realmente lo haces y tantos temores dos deseos que esa vez pensé que serías más grande que estamos hablando no mire están confundido no sé todo lo que tienes escondido en ese cerebro tuyo sé todas las cosas terribles que ha hecho tanta oh dios vio mi historial de youtube vio mi historial de internet por qué tengo que arrastrarme y rogar bueno toda la muerte te espera aquí ahora hola mamu pero si tú quieres una nueva vida vas a tener que sufrir bastante un poco para obtenerlo el mic toma todos los volúmenes ahora está hasta las pelotas literal toma todo todos los sonidos que haga todo tomas a ver para que quiero ver si puedo le voy a meter algún filtro no porque me toma todos los sonidos hola hola vamos a bajar un cachito ahí está ahí está ahí está bueno a ese doble para moverse le estamos mirando los senos a la señora así sos así sos y nos podemos nos podemos quedar algo así o no lo pueden qué es esto tic tac bueno por ahora un pasillo rojo así querido estaba jugando el juego lo bonito boludo monkey busines qué es qué es lo que tengo que hacer qué es 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 si me trae algún recuerdo no ah para no había un juego de playstation de esto che amigo no había un juego de playstation parecido a esto pero que no era de terror o yo estoy loco O sea, si estoy Estoy del orto, pero no tanto A veces a veces se escucha todo bien Si el volumen está muy hasta las pelotas Ahora el micrófono toma como sonidos de todos lados Lo tengo súper lejos igual, ¿eh? Lo tengo como acá Pero mirá que lindo el Monardi Tiene... ¿Cómo llaman los perros que se les saltan los ojos? ¿Tú no te caes? No te caes ¡Oh! Pero qué elegancia la de Francia ¿Me puedo ver en el espejo? No, soy un vampiro ¿Qué pasa, Julito? Ya estamos todos, nene Arrancamos que estamos todos Estamos jugando a un juego de los monitos Hoy no toca jugar a este Y si esperas 20 minutos estaremos ebrios ¿Qué carajo? Bueno Así arranca esto Lo que podemos hacer es poner el micrófono más alto hoy Así que tenemos más volumen Estoy así de entender por qué no nos reflejamos Somos vampiros, volvamos a ir ¿Y ahora? Comimos re bien Gracias querido ¿Vas hacia arriba? Sí, voy hacia arriba ¿Qué onda la banda? Recién terminamos de comer Y ahora estamos acá Probando el juego de los monitos Si el volumen está muy hasta las pelotas avísenme Porque estoy probando una configuración nueva ¿Ves esos trocitos de cristal flotantes? Esos son... Ah, y leí como a Eva Son gemas del alma Nada que ver, boludo Ok, si no entendí mal Tengo que juntar todas esas piecitas Y me entrega el anillo ¿Qué es eso? La vieja quiere La vieja quiere que yo junte todos los pedazos que quedaron Y me entrega el anillo Y entonces ahí yo le doy el pedazo Y... Está bueno, está bueno este juego Está... Está lindo, creo Sigamos Que dice No debes tener activadas las sombras en la capacidad gráfica O el juego no tiene reflejos por falta de gráfico ¿Qué sé yo, boludo? No sé qué actives Hay monstruos aquí y te están buscando Necesitarás esto para detectar cada posición de las gemas Se lo dejo la última invitada para decepcionarme aquí Una chica... Sí, tengo un mapa Es como... Es como un Pac-Man Claro Rompe esos tablones Y deja que empiece esta fiesta ¡Uhú! ¡Pari! Eh, ok, bueno El mapa se puede activar y desactivar No Lo veo absolutamente todo el tiempo El mapa es muy grande Es muy grande Es muy grande el mapa ¿No lo puedo chicar? Ese mapa del Orto ¿No es más chiquito? A ver Windows Mode, no Vertical Delicing Shadows Epic Epic, no Está todo, está las pelotas Gameplay A ver Head bobbin ¿Qué dice Maxi acá? Mouse Mooting Sí Toglet Sprint No sé qué es eso Head bobbin Invertir en el eje Esto no Che, lo otro que poronga es Maxi esto Mouse Mooting Y... Toglet Sprint ¿Qué garompa dice? ¿Qué dice? Es demasiado grande el mapita Como que nos tapa todo Bueno, a ver Puerta misteriosa Y están golpeándolo adentro ¿La abrimos? No me deja Chris López Bienvenido Head bobbin Es meneo de cabeza ¿Y por qué el meneo de cabeza? No entiendo nada, amigo Bueno Y la pared dice Break the boards Que rompa las paredes Bienvenidos a los que van llegando Estamos jugando al... ¿Cómo se llama? Dark Deception Es como un Pac-Man En el que nos van a correr unos monos de mierda Y si yo conseguí todas las piezas La señora tendrá Y si encuentro... Digo, si junto todas las cosas violetas La señora me entrega el anillo Eso es lo que dijo Yo... Textual, ¿eh? Textual la palabra de la señora Yo acá no te invento nada Así que vamos a ver si hoy nos asustamos O... Pumba Arrancamos Vamos a hacerlo despacio Y vamos a dejarnos morir Para ver cómo es morir Que es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Filosóficamente hablando ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? El poblado Hay más puertas ¿Puedo abrir todas? No puedo abrir ninguna ¿Qué me está...? Ok Ah, pará Tengo vidas Ah, ok Ok, ok, ok Tengo... Número de vidas No Me cago en todo Bueno Pero no me avisa el mapa Donde están los monos Tengo un botón de correr Sí Ahí, 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 ahí Se escucha, se escucha el mono Me está corriendo Nada mal, 20 Ahí el mono Ah, podemos escapar ¿Hay uno solo? Ok, ok No estamos mal No estamos mal Mirá todos los que agarré Yo, el de chico, era campeón de Pac-Man, boludo ¡Ay, la concha! ¡Ay, puta madre! Me caqué todo Ay... No especifico a la señora Si el anillo era de cuero O de otra cosa Pero es un anillo Hasta donde sabemos Podría ser el de Sauron también Que quizás lo tenga la señora Y me acabo de morir Bueno Chequean dos vidas Es un Pac-Man Literalmente estamos jugando Una vida me queda Bueno Eh, literalmente es una especie de Pac-Man No pa' nada Cheque, son una banda, boludo Lo que tengo que matar ¡Ay, puta mierda! Y pero ¿cómo lo veo? Si no está en el mapa Es el nudo de globo No hay dudas Eh... Keep to trade Last checkpoint Obtain S rank No será posible Obtener ranking S ¿A mí qué me importa? No queremos... Acá no queremos ranking S Acá queremos ganar el juego No importa un huevo el ranking S O sea, a ver si podemos descubrir Cómo hacer... O sea, cómo... Cómo hacemos que el... Digamos, cómo sabemos que el mono viene Ahí lo escucho correr O sea, está atrás mío Y... Me da otra forma de saber que está... O sea... Está atrás mío el mono corriendo ¿Y hay más monos? ¿Hay uno solo? ¿Cómo me escapo? Está cerrando, está cerrando Corre no para allá Ah, le pegó la vueltita Le pegó la vueltita Ok, 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 ok Estamos bien, estamos bien Lo único para ustedes Esto debe ser un frenesí loco Porque no deben estar entendiendo una mierda Porque me muevo para todos lados Ahí el mono Corre, 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 corre Corre el mono, corre el mono Corre el mono Dale, 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 dale La historia del juego capaz está buena ¿Qué historia? Pará, no puedo leer Léeme, ¿qué dice? Léemelo al amigo Chris López Léeme al pipardo ¡Ay, carajo! Sí, pero yo no me dejo hacer TLS ¡Uh, me trajeron papitas! Bueno Yo hoy me porté ¿Cómo? Hoy me porté ¿Qué te portaste? Paren que Pasamos Ya entendemos la metodología No, la ASMR Te me perdiste Yo las latas las abro cerca del Del mic Vamos a preparar Es momento de Es momento de preparar Acá tenemos la granadina Y el vaso Yo les voy hablando Que igual ahora se escucha desde lejos Buenas Ah, ponete a hablar Mientras yo te paro Ah, parecía, pero Pero que Yo te traí en la silla vos Pero Yo preparo la granadina Acá están preparando la cerveza ¿Cómo les van? ¿Cómo le andan? Lo malo que hay que gastar plata Para desbloquear los demás Ah, porque ¿Se vendían los Los DLC era? Ah, sí Los otros caracteres Los tienes que comprar Y sale Pero como caracteres ¿Qué son los que hacen? ¿Qué es lo que podés comprar? Dicen chapters Entiendo yo que los chapters Son otros Hola, Maxi Hola, Dorotez Hola, Cris No sé qué es Tipo Medio skater el gorro, ¿no? Sí, sí, sí Es mi gorro Encima Viking imagina Que ese nivel es más fácil Imaginate el segundo Ah, son varios niveles Ah, son niveles Onda, vos comprar los niveles Sería Eso serían los DLC Chicos, yo cero videojuegos No soy una chica Gameron Que parezca Lo único que sé jugar es LOL Y no lo sé jugar tampoco ¿Y cómo está eso? Fantástica Hoy es noche de... Es como de sábado Pero no harías domingo Es sábado Bueno, según él es sábado Para nosotros es un sábado Para mí puede ser Osvaldo Para mañana es Osvaldo, claro Oh, y no hay gema Hola, Julito Hola, corazón Son cuatro capítulos, dice Pará, pero tenemos bloqueado Los cuatro, no Tenemos uno solo No, tenés uno solo Cada capítulo se va poniendo más difícil Pero, tipo, ahora O este es el primer capítulo Y lo demás hay que comprarlo Porque yo vi que tenía los DLC Y... ¿Y que salían 20 dólares, era? ¿Era 20 dólares? Creo que sí Sí, no sé, estaban medio falados Si nunca le pusieron granadina En la cerveza Es momento que lo hagan O está Una nueva necesidad desbloqueada Bueno, que continúe jugando Yo tengo que trabajar Yo también estoy trabajando Esto es parte de mi trabajo Ponele Hoy una... No puedes encontrar más gemas del alma Escucha los gritos Pequeños, pequeños gritos Oye, estaba entrenando en la plaza Y una nena vino y me dijo ¿Ese gorrito es de Kuromi? Y yo le dije Eh... Claro Y me dice ¿Ahí tenés hijos? No, el gorrito es mío Que no me puedo poner un gorrito de Kuromi Es el que te dan de demo Bueno Aquí jugaremos demos Porque no vamos a gastar 20 dólares En comprar más charácteres Así que... Esto debe durar Igual a como venimos jugando Va a durar 159 más Vamos Yo subí una historia ¿Que no está? Pero si subí una historia Me viste grabarla ¿Dónde está el mono? ¿Dónde está? Corre, corre Has reunido la mitad de las gemas Estoy impresionada Y para que veas la gema completa Ahí te va a dar la impresión ¡Ahí! ¡El mono! ¡El mono! ¡El mono! ¡El mono! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me corre! ¡Me corre! ¡Me muero! ¡Me morí! Puta madre ¿Qué pasó con mi historia? No se subió mi historia Esperen que tengo que ir a ver Que no se subió mi historia Instagram Lali Tengo un mensaje de Lali Esperen Zucardi del Valle Lali me está contando Que está en Zucardi del Valle Lali, espósito Me mandó un mensaje Yo soy re amigo de Lali Trabajé un montón de veces con Lali Trabajé un montón de veces con Lali Igual no me manda mensaje Es verdad Recién se está publicando la historia Malísimo Así que cuidado El mono te va a mostrar El mono me va a mostrar la gema Cada vez que agarrás más gemas El mono me va a... Digamos, yo le voy a entregar el anillo al mono Ese es el puto problema ¿Qué me están contando? ¿Para qué crees? No, está contando cómo es esto Cada vez que agarrás más gemas Te salen más monos O sea, a más gemas más monos Vamos Vamos a entrar por acá Pumba Y acá a la derecha Duki El problema es que yo no sé cómo escuchar al mono No entiendo bien Cuando me está persiguiendo y cuando no Yo sé si puedo hacer algo para que no me persiga O sea, en el mapita no aparece Debería aparecer en el mapa Me está corriendo de un lado Pero no sé de dónde Listo, ahí lo dejé de escuchar Y acá debe estar por acá Corro, 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 corro Ahí me pasé Qué boludo Me pasé, me pasé Vamos a por acá La sensibilidad en el mouse es terrible Lo estoy escuchando ¿Dónde está? Ah, está ahí el mono Ahí lo escucho, lo escucho Lo tengo atrás Es la cosa violeta el mono Ahí está, ahí está, ahí está Ah, tengo dos Pero En el mapa te pueden salir gemas Que te pueden beneficiar una roja Que es para verlos Y una amarilla para stunearlos Ok Ahí los vi Son como unas cositas violetas Ahí, pero había dos de repente O sea, estaba cercado Si estoy cercado ¿Qué porón hago? Hay unas cositas Las checkpoints Hay unas cositas violetas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pará Quiero tocarlo de vuelta No me dejo Eh... Vamos a entrar por acá Bum Ah, no ¿Qué es lo violeta? No sé qué es lo violeta Pensé que era donde estaba el mono Pero no No, solo me muestra dónde hay más gemas Ah, la gema moradita Te lleva a las gemas que te faltan Ah, ok, ok Decís que hoy lo tenemos a Chris Que nos está contando cómo se juega esto Me metí por el lado equivocado ¿Puedo salir y entrar por el otro? Sí puedo Ahí está Vamos primero a juntar las que nos quedó De aquel lado Ahí va Veinte ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, dale Me ha arruinado toda la cara Carajo No, por acá no Le erré de vuelta Pará Va por allá Es por acá Ahí va Sí, pero no puedo atravesar las paredes Cosita Ya sé dónde está la gema que me faltan Me lo muestra en el mapa Que me cubre toda la pantalla ¿Qué es esto? Aquí, aquí ¿Literalmente es prácticamente igual al mapa del Pac-Man, boludo? Dale No, no quieres pelar banana Pero no tiene hambre Cuidado Bueno Domingo por la noche Quizás no sea tan malo Last checkpoint No estamos mal Vamos a analizar Faltan 49 gemas Así que estamos bastante bien 49 gemas más O sea, vamos 32 minutos Más la zaraza que le metimos Y faltan 49 Y la señora nos entrega el anillo Si en menos de una hora Hacemos que la señora nos entregue el anillo Evidentemente Somos buenos Decime que no Si en menos de una hora Logramos que la señora nos entregue el anillo Podemos considerarnos Que estamos en un level Interesante ¿No? De gamers Digamos De gamers Siempre hablando de gamers No tergiversen mis palabras Pero lo bueno que Lo bueno es que tengo checkpoints Es verdad No Ya me sigo equivocando ¿Por dónde entrar? Vamos para acá ¿Por qué dice la doña? Cállese Hombre horrible Cada paso te acercás al final ¿Pero tiene varios finales o uno solo? El mono me está corriendo El mono me está corriendo Me corre, me corre, me corre Me corre Ay, 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 ay ¿Y ahora dónde están las gemas que faltan? Allá Faltan 35 gemas ¿A dónde mierda están? ¿Para aquel lado? Listo El mono ya no me corre No lo escucho Están para allá ¡Ay, carajo! No había un solo mono Había un montón ¿Quién golpea la puerta? Bueno, sigamos Faltan 35 Que creo que están para allá Bueno Ahí tenemos unas pares Dugson Ah, no puedo abrir las puertas Ninguna puedo abrir Faltan 30 28 Vamos Allá hay unas pares más Dugson Acá a la izquierda Faltan 20 Falta... ¡Está el mono ahí! Carajo, mono de mierda Lo veo Sí ¡Ay, otro vas! ¡Esto es lo que obtienes Para monkear around Con los monkees de muro ¡Anda a cagar! Eh... A ver Faltan 18 Estaban allá Ya sabemos que hay dos monitos Nos están rompiendo las bolas de dos O sea, nos están acorralando Acá nos quedan 3 gemas No, pará Nos pasamos Nos pasamos Ahí había un mono Corro, corro, corro Corre, 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 corre Faltan 12 Faltan 12 Corre el mono, corre el mono Hay un mono ahí Y para acá me van a acorralar Me acorralan Corro el mono Ahí están los otros míos Faltan 4 2 No Me muero Lo agarré Lo agarré Y los monos se pondrán furiosos No, ¿cómo furiosos? ¿De qué me habla? ¿Y ahora? Los monos están furiosos ¿Y? ¿Qué hago? ¿Cómo salgo? Sí ¡Ay, carajo! ¿Cómo hacer que la señora que entrega el anillo Va a ir ¿Cómo hacer? Te amo, amigo Ven por el anillo morado Del inicio Ok Estamos de vuelta entonces Ay, ay, ahí está Me va a correr el mono El mono cocinero Tengo que hacer que Puta madre Ya está No puedo ir directamente a la salida Porque parece muy fácil O sea, parece muy fácil la salida Porque es por acá Pero está el mono cocinero Que es como el mono relojero Pero que cocina Ahí está Tengo que hacer que me corra Bueno, soy un inútil Evidentemente soy un pelotudo Pero Ahí está Es eso Es por ahí Así me acordé que le bajé el volumen al micrófono Que sigue hasta la bola Tengo que ir acá Hacer que el mono este Jaropiento me mire Hacer que me corre Ahí me dio Corremos Le pego la vuelta Le hago el oso 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 Le corro para acá Oso ¿Qué portal? ¿Qué portal? ¿A dónde? Carajo, carajo Cerrate, cerrate Mierda Mierda, carajo ¿Y ahora? Estoy en el elevador Estoy en el elevador ¿Y ahora qué hago? Se apagó la luz Carajo, carajo Corro, 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 corro ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Quién me está corriendo? Escapé Gemas recolectadas Gemas recolectadas 339 Rango final B Tiempo 425 40 Gemas del alma 289 Gemas bonus Ninguna No encontré nada de bonus Secretos No encontré secretos Cris ¿A dónde estaban los secretos? Tú debes saber Vidas perdidas 3 No, mentira Perdimos una banda Racha de gemas 20 GG Y acá el juego Digamos, acá Dice Siguiente ¿Acá estamos El orneque? A ver qué pasa Esperen que me siguen Leagando ¿Verdad qué pasó? 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 ¿Verdad qué pasó?